Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con el sorteo de una arcana que muchos estuvieron pidiendo Para participar de este sorteo tienes que seguir los pasos que están viendo aquí en la pantalla Voy a dejar el link en la descripción para que puedan leerlo con más calma y seguir los pasos El sorteo va a ser en vivo el día 5 de agosto a las 6 de la tarde Vamos a transmitir por Twitch y Youtube en paralelo para que puedan ver en vivo el sorteo Aparte de esto vamos a estar vendiendo ya los ítems de Dota 2 Aquí yo les tengo los precios que son de arcanas en este caso Todos los precios de todas las arcanas que tenemos Y también vamos a estar vendiendo los packs de apostadores a los mismos precios de siempre 20 dólares en ítems de Dota 2, 50 soles 40 dólares en ítems de Dota 2, 100 soles 80 dólares en ítems de Dota 2, 200 soles Todo esto vamos a comenzar a hacerlo el 5 de agosto Así que si quieres participar del sorteo sigue los pasos Aparte también tienes que estar suscrito a mi canal Darle me gusta a esta página Y otros pasitos más que van a poder leerlo en el post Sin nada más gente hasta aquí este video Si te gustó le puedes dar me gusta, suscríbete al canal Seguirnos en las redes sociales Vamos a estar vendiendo ítems de Dota 2 a precios muy bajos Y tenemos como medio de pago BCP, Interbank y si eres de otro país diferente a Perú Puedes pagar por Western Union Y sin nada más nos da un próximo video Música Música